¡Suscríbete al canal! El jugo de 5 limones 4 cucharadas de azúcar 2 tazas de mazana picada 2 tazas de fresa picada Un litro de vino tinto 600 mililitros de sangría Y vamos a darle banda Le echamos el limón Le ponemos el azúcar Y la removemos Le echamos un veneíto Le echamos la sangría de banda Y le ponemos la fruta picada Y ahora le ponemos el vino banda Y nomás banda Que chulada banda Que chulada Y ahora le hacemos un veneíto banda Y listo banda Este es el resultado bien chion que tenemos banda Bien nomás banda Que sabrosura banda Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran Y gracias a mi jefecita Que me estuvo ayudando a preparar las cosas Y recuerda banda Si el video te gusto No olvides suscribirte Compártelo con todos tus amigos Déjame tu comentario Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!